Mi nombre es Dani Quispa Rojas y soy del Departamento de Apurímac Andahuaylas. Nosotros somos agricultores, nosotros no somos Andahuaylas mismo, somos campos, somos agricultores. Y por ejemplo a mi hijo Reca, yo dejaba en Andahuaylas con su mamá, como vivimos en Puerto Alquilado, he ido de Andahuaylas a mi pueblo, que es casi 25 minutos o 30 minutos con carro. Y ahí yo he dejado, y justo cuando me he encontrado me he dicho, papi no vas a salir acá. Y a veces cuando nos va a agarrar, cuando nos va a agarrar, los policías nos van a quedar heridos. Así le he dicho, papi no voy a salir. Y justo regreso a las de la tarde, cuatro y media, seis horas, y miro el wifi. Había viajado a Acabamba, de Andahuaylas a 20 minutos altura, aeropuerto. Ahí estaban pidiendo enfrentamiento con los policías, con los agricultores, todo. Y justo habían pidido apoyo, y había ido en Andahuayla como estaba a mirar, no a protestar. Y justo cuando estaba llegando, dice que 20 minutos o 30 minutos no se sabe. Y había fallecido. Llego el muro de Waijai, y a lo que vivo, el cuarto alquilaba, llega. Ya estaba fallecido, él tenía su bolsito negro, su colarcito negro. Ya estaba llevando a ambulancia. Y ahí yo he visto ahí. El tenía 18 años. 18 años. Sí. Él era... Le gustaba el jugo, él era peluquero. Siempre tenía su club. Y como tenía 18, claro, él organizaba jugo, partidos, la academia de fútbol tenía. Siempre le gustaba eso. Él era triunfar hasta la primera. Él no... Su decisión era ir allí. Así, con valleres a Lima, a jugar con los equipos grandes. Era decisión. Era después cuando iba a acabar su... en su colegio. Su colegio iba a estudiar en... un médico. Así su decisión era. Siempre me ayudaba así económicamente, como pagaban sus alumnos. Siempre, ¿no? A su mamá, a todo. A sus hermanitos. Ahora no hay el culo aquí en el mundo. Así. Como hemos comenzado primero el paro. Y de ahí han fallecido primero de dos personas menos. En Andaguay nos han fallecido a siete jóvenes inocentes. ¿No? No son delincuentes, no son asesinatos. Claro, así nos han matado, pero... Lamentablemente a nosotros no nos respetan como si fuera nuestro discrimina, como vivimos en el campo, no sé qué... Los policías, los... No sé, la... ¿Qué pensará ese dinero volar? Tenerle sus milias zapatas. Los que tienen plata. Ellos compran, jueces, fiscales, todo, ¿no? Los periodistas también. A todo. Le damos. Y a nuestro favor no habla nada. Eso no habla nada. Eso no habla nada. No... No está bien. No está bien. No está bien. Es que... Por eso nosotros queremos justicia para Amnistía Internacional. Nos está llevando. Gracias. Ojalá que nos ayude. Y lamentablemente mi persona quiero justicia. Y para todos los heridos, fallecidos, para todo el Perú. Correcto. Eso no habla nada. No está bien. Mi nombre es Olaún Samirán Sarga. Yo vengo de la ciudad de Juliaca. Soy el hermano del médico Antonio Samirán Sarga, que ha afectecido a causa de... de una bala por parte de uno de las DINOES, ¿no? en la ciudad de Juliaca. También vengo como representante de la Asociación de Mártires y Víctimas de Juliaca, a la cual conformamos para... apoyarnos. Porque... tenemos algo en común, que es la búsqueda de justicia. Correcto. Y esa justicia, ¿cómo se está dando? ¿La están alcanzando o no? Está muy lejos todavía. Por todo lo que se ha venido dando, y por lo que nos enteramos hace unos días, que nuestras casbetas fiscales ya se trasladaron aquí a la capitán, es que lo vemos muy lejos. Porque lo que están haciendo es desgastarnos, imposibilitarnos para que nosotros podamos continuar en este proceso. y ellos nuevamente, como ya lo han hecho en otros periodos, encubrir y que quede impune toda la masacre que se ha vivido allá en la ciudad de Juliaca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!